Bien, hoy, siguiendo nuestra actividad de Ciencias de Antronomía, tengo el enorme placer de presentarles a Carlos Alberto Fernández, ingeniero en electrónica y comunicación con maestría en docencia superior, maestría en ingeniería electrónica y control digital, maestría en seguridad informática. Tiene ya un amplio recorrido en el área de astronomía y sin más dilación, pues damos pase al profesor Carlos Alberto Fernández. Gracias. Gracias. ¿Se oye el audio? Sí, creo que ya se escuche el audio. Tenemos la antena de lazo. La antena de lazo son un tipo de antena que también tenemos en los televisores CTR, que son televisores de la década de los noventas para abajo. Tenemos las antenas de ferrita o de bobina. Estas antenas nunca las vemos, al menos de que fuéramos ingenieros o técnicos en electrónica o de comunicaciones, debido a que las antenas de ferrita o las de bobina son antenas que utilizan las radios AM y son radios internas. Esas antenas están dentro del aparato. Por consiguiente, si no abrimos el aparato, nunca vamos a ver las antenas de bobina de ferrita. En algunos casos tienen un hilo, dos hilos, hasta cinco hilos, dependiendo del tipo de radio. Y luego, bueno, ya vemos las antenas más conocidas por nosotros, que son las antenas parabólicas. Este tipo de antenas parabólicas nosotros las vemos en los techos, en los tejados. Yagui, las Yagui, las Yagui están desapareciendo debido a lo que tiene que ver con la digitalización de la señal, ya que no sé si ustedes han escuchado acerca del apagón análogo. ¿Qué significa esto? Que a nivel de todo el planeta Tierra se llevó a un acuerdo en que las bandas análogas iban a desaparecer. Panamá entró por primera vez en esto hace ya un poquito más de 10 años o 10 años tal vez. Y de hecho, el primer canal de televisión en transmitir digitalmente fue CERTV, Canal 11, un canal del Estado. Y luego entraron los demás canales de televisión, las emisoras también. Y el motivo por el cual pasaron de análogo a digital es que dentro de un canal digital ustedes pueden tener muchas más cosas que dentro de un canal análogo. Por ejemplo, si ustedes tienen un canal de televisión, pues dentro de la señal análoga solamente pueden tener la voz y pueden tener el video. Pero si ese mismo canal con ese mismo ancho de banda se pasara a digital, no solamente podríamos tener, por ejemplo, una sola imagen. Podríamos tener una imagen y al mismo tiempo de tener una imagen podríamos tener, por ejemplo, dos o tres lenguajes. Digamos, podríamos tener español, inglés y de repente italiano, francés o otro idioma. Y no solamente eso, pues hay videos que tienen multicámara. O sea que, digamos, la imagen de un partido de fútbol podría tener dos cámaras que estén transmitiendo al mismo tiempo. Y si al usuario le interesa, por ejemplo, ver un lado del campo, él podría cambiar la imagen hacia otro lado. O sea, para eso es que sirve ahora la televisión digital, porque podemos transmitir mucha más información. Luego tenemos las antenas logarítmicas. Casi nunca las vemos. Nosotros estamos más acostumbrados a ver las Yagi, las parabólicas. Y bueno, aquellas personas que tienen más de 40 años, pues recordarán las de Lazo, las Monopolo y las Dipolo. Existen un montón de antenas. De hecho, para las charlas anteriores que estuvimos viendo, por ejemplo, la de las sondas espaciales. Y también estuvimos viendo una sobre CANSAT y nanosatélites. Y veremos otras sobre nanosatélites más adelante. Ellos utilizan una serie de antenas que no aparecen en esta charla porque son demasiado extensas los tipos de antenas. A nosotros, ¿cuál antena nos interesa? Bueno, nos interesa la antena parabólica. Las antenas parabólicas normalmente constan de pocas partes. Una de estas partes es, por ejemplo, el reflector parabólico, que es el que nosotros estamos viendo aquí. Puede ser sólido o puede ser una malla muy delgada. La malla, el cálculo del tamaño de la malla, o sea, el tamaño de los huequitos de la malla, depende del tamaño de la frecuencia y la onda que nosotros queremos reflejar. Este tipo de radiotelescopios parabólicos funcionan casi idéntico a un telescopio reflector. Agarran todas las frecuencias y las emiten hacia un mismo punto focal. En este caso, es donde vemos aquí el tema de la antena de bocina. Ahí lo vemos en la partecita de arriba. Déjenme ver si puedo enseñárselo. Ya sea con el mouse, denme un segundito para poder mostrárselo. Está aquí en la parte, no sé si se ve el mouse, pero que el mouse no se está viendo en el video. Se está viendo. Sí se está viendo. Ah, ok. Bien, el reflector es este que está aquí. Mientras que aquí tenemos el punto focal, como si fuera el secundario de un telescopio, que es en esta parte de aquí. Y luego, tenemos acá el LBN. Creo que la imagen se fue. No, ya regresó. Tenemos el LBN, que es el que está aquí, en esta parte de acá. Él tiene una serie de filtros. Y aquí también tiene un amplificador de bajo audio. Y ese que está ahí es el que hace realmente el trabajo. Entonces, L tiene conectado ahí un cable coaxial. Y ese cable coaxial va a otro dispositivo que vamos a ver un poquito más adelante. Ah, disculpen. Creo que... Ok. Deme un segundito que... Ok. No me deja pasar la pantalla ahora. Bueno, la voy a pasar así. Él tiene un dispositivo. No sé si lo están viendo ahora mismo. O todavía están viendo la imagen anterior. Se ve la antena. Se ve la antena todavía. Debe ser que se me congeló el... Déjeme cerrar el PowerPoint y volverlo a abrir porque por algún motivo se me ha cerrado el... Ok. 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 Ok, ahora sí se ve Se ve la antena Bien, luego entonces aquí tenemos ya un radiotelescopio completo No sé si lo están viendo ¿Están viendo el radiotelescopio completo? ¿Qué es la presentación esta donde tú ves la siguiente página que viene? Se ven las dos diapositivas La antena es parabólica y la de radiotelescopio Se ven las dos a la vez Se ven las dos a la vez Wow Ah, ok Voy a Voy a volverlo a compartir Aquí está Ahora sí Bien, entonces ahora tenemos aquí una antena parabólica completa Este es un radiotelescopio ya completo Y nosotros podemos ver, por ejemplo, la señal Las frecuencias que están entrando directamente a la antena Y cómo se reflejan al punto focal Ahí es donde tenemos el LBN Y este que está aquí transmite la información a un tipo de computadora O a un tipo de DSP que es un procesador digital de señales Que más adelante entonces vamos a verlo Pero por encimita, ¿no? No vamos a adentrarnos en ese mundo Entonces aquí tenemos un esquema básico de un radiotelescopio Donde tenemos la antena Hago constar, las antenas siempre se dibujan Con este tipo de dibujo Que es un triangulito partido por la mitad Luego tenemos un preamplificador Ese preamplificador está dentro del LBN Y ahí mismito, dentro del preamplificador De hecho, hay un filtro Y ahora es importante saber ese filtro Porque existen diferentes tipos de filtro Nosotros solamente vamos a hablar de los filtros pasabanda Y los filtros rechazabanda Pero hay muchos más filtros Ese tipo de filtro es el que evita que frecuencias de otro tipo Cuando llegan a nuestra antena Se metan dentro de nuestro dispositivo Luego entonces tenemos el mezclador y el oscilador local Después viene un rectificador Y ahí entonces viene el conversor de análogo digital Que es un DAT Un convertidor de análogo digital Y también viene un procesador digital de señales Luego llega el registro de la señal Y luego después entonces tenemos una computadora Donde nosotros podemos observar las frecuencias Como si fuera un pequeño osciloscopio Hice una lista de algunos radiotelescopios Para que más o menos veamos cómo funciona Aquí tenemos Apex Apex queda en San Pedro de Atacama, Chile En los llanos de Charnator Está a 5200 metros de altura Y es un milimétrico y es un milimétrico Que esto es el precursor de ALMA O sea que todas las antenas que hay en ALMA Fueron basadas en el Pathfinder Experimental Apex Entonces después de este radiotelescopio Ahí en San Pedro de Atacama hay varios Está ALMA La foto se ve un poquito pequeña Porque yo la tomé y realmente quería que salieran Todos los telescopios O mejor dicho todos los radiotelescopios Que estaban en Charnatore De ahí fue donde se tomó parte Formó parte de este radiotelescopio De los que tomaron Yo quisiera no decir fotografía Porque en realidad no fue una fotografía Vamos a decir que fue una radioimagen Del agujero negro Aquí tenemos ACT ACT es el Atacama Cosmology Telescope Ahí me equivoqué y puse Pathfinder Es Cosmology Telescope Y también está en los llanos de Charnatore A 5100 metros de altura En el desierto de Atacama Y este radiotelescopio Que está aquí se está utilizando Para ver el fondo cósmico Del universo Luego acá tenemos El Cosmology Large Angular Scaled Survivor Que también es un radiotelescopio Está básicamente a un kilómetro De Apex Y también tenemos el Polar Bird O Simona Wright Que son unos pequeños radiotelescopios Que instalaron unas universidades De Estados Unidos, Europa y Chile Ellos tienen sus funciones También como radiotelescopios Estábamos hablando de la radioimagen Porque es lo que realmente me gustaría Siempre llamarle No decir fotografía de agujero negro Porque en realidad Esto La imagen no fue tomada Con un telescopio óptico Fue un radiotelescopio En donde se utilizaron Señales de radio A pesar de que ambas Todas están ligadas Por lo que hablamos en antes De nuestro amigo Michael Faraday Que él había descubierto Que el campo eléctrico Y el campo magnético Eran uno solo Y que la luz Formaba parte de ese campo Electromagnético Se obtuvo por primera vez Esta radioimagen De un agujero negro Y todos la vimos en la televisión Entre el año 2000 Creo que 19 O 18 No recuerdo La estuvieron sacando Por todos lados De hecho Yo creo que ya están trabajando En una segunda Y tercera Radioimagen De un agujero negro Imagino que Están involucrados Los mismos radiotelescopios Que son estos Ahí está El radiotelescopio De ALMA En Chile Está el SMA En Hawái El SPT El Sound Pole El SMT En Arizona El PV En España El JCMT En Hawái El LMT En México Y el Apex En Chile Esos fueron los radiotelescopios Que participaron En ese momento Y ellos utilizaron Una técnica Donde utilizaron Mucha computación Mucha informática Y lo que hicieron Fue que unieron Todas las señales Para que les diera Una sola imagen Bien Radioastronomía En Panamá Bueno En el año 2012 2013 Yo estaba conversando Con Ricardo Schuar Quien él es Aficionado A la O sea Él es Aficionado A la astronomía Y también A la radio Me comentó Sobre un Experimento Que quería hacer De radioastronomía Entonces Nos reunimos En varias ocasiones En una de estas ocasiones Estuvimos En Amador Llevamos una antena De 90 centímetros Si ustedes pueden ver Ahí hay un LBN Con un cable coaxial Lo conectamos A nuestro aparato Si ustedes recuerdan En Ante Teníamos Una configuración Un poco más complicada Que esta Esta configuración Es la que Se utilizó En el dispositivo Que Ricardo Conectó Para tener Las primeras Radioimágenes Y entonces Lo conectamos A una computadora ¿Qué obtuvimos? Bueno Obtuvimos Esta imagen Que está aquí No es exactamente La que obtuvimos De hecho No le tomé Fotografía Y si le tomé Fotografía La perdí Pero pueden ver Aquí que Tanto en C Como en A Cuando hacíamos La imagen Porque lo que Nosotros hacíamos Era que Básicamente Poníamos la antena Fija Y esperábamos Que en este caso El sol Transitará Frente a La antena Y para eso Calculábamos Más o más Una campana De Gauss Pero justamente Cuando lo dibujé Allí Pero si Hacía como Momento En que llegaba A La parte A Y en la parte A Nuevamente Esto volvía Y hacía ese Pequeño pico Nosotros repetimos El experimento Varias veces Y la curva Nos siguió Dando exactamente Igual También hicimos El experimento Con la luna Y luego Después de allí Pues pensamos Que si conseguíamos Una antena De 1.5 metros De diámetro Pero que no pesara Más de 20 libras La podríamos montar En una montura Atlas Y Podíamos hacer Lo mismo Con Júpiter Pero esta vez En vez de Dejarla fija Lo que queríamos Hacer Era básicamente Que la montura Siguiera Júpiter Y que cuando Una de sus Cuatro Satélites Más grandes O lunas Como las quieran llamar Ya sea Yo Galisto Ganímedes Europa Pasaran Frente De Júpiter Esta Causara Una perturbación En la curva De Gauss Y nosotros La íbamos A tener Que ver Pero teníamos Que utilizar Una antena Parabólica Un poco Más grande Y más Ligera Para eso Entonces íbamos A necesitar Que la antena Parabólica No fuera sólida Sino que fuera De malla Y que no Pasar Esto El proyecto Pues no lo Continuamos Lo dejamos En stand by Pero después Cuando fuimos A San Pedro De Atacama Chile Esto Si hicimos Varias Grabaciones Tanto en la mañana Como en la noche Y en la madrugada Creo que no voy a poder Hacer la gráfica Porque no me está Funcionando El tema Del Teclado Pero Lo que si Notamos En San Pedro Mínima Era muy poca Pero cuando Nos fuimos A las lagunas Altiplánicas Donde no había Absolutamente nada No había Nada de ruido Ni un poquito De ruido Y eso entonces Lo vamos a ver Aquí estamos Ricardo y yo Esta foto es del año 2013 Bueno Contaminación Y espero poder Responder Algunas de las preguntas Que Que veo En el En el Youtube La voy a ir Contestando una a una Pero por ahora Esto Importante Es que En la ciudad Capital En Panamá Y no importa En qué parte De la ciudad De Panamá Ya sea en el interior Porque hicimos El mismo experimento Nosotros Encontramos ruido En los 60 GER Y por qué En los 60 GER Bueno Porque Casi todos Los países De América Latina Incluyendo Estados Unidos Utilizamos 110 voltios O 120 voltios Como quieran Decirlo Y 60 GER En Chile En Chile Y algunos países De Sudamérica Y Europa Utilizan 50 GER Pero la frecuencia Está más o menos Entre los 55 y 65 GER Porque nunca es Perfecta También encontramos Que Cuando estamos Muy cerca De una ciudad Hay un ruido Que es el ruido Que generan Los motores De los automóviles Y eso Están Arriba De los 60 GER Y luego Después tenemos Las telecomunicaciones Y si se dan cuenta Ustedes en sus casas La mayoría Tienen celulares Tienen Dispositivos Wireless Tienen teléfonos Inalámbricos Y ahí Nosotros Estamos Utilizando Frecuencias Desde Los 800 Megahertz E incluso Llegamos a frecuencias De De 5 GHz Solamente En nuestra casa En nuestra casa Nosotros tenemos Ese tipo de De frecuencias Que son frecuencias Que Que están en el ambiente Y que Si usted se pasa De una casa a otra Siempre va a tener Ese tipo de frecuencias Aquí vemos Las frecuencias Tenemos Que la frecuencia De la radioastronomía Está Por arriba De los GHz Ahí están Los 30 y 300 En EHF Entonces Algunas personas Podrían decir Bueno Esto La frecuencia De repente No hay muchas Que nos estorbe Entonces Déjenme aquí Pasar a la Por eso es que De hecho El nombre De los radiotelescopios Todos son milimétricos Y submilimétricos Si se dan cuenta Mucha de las Las de navegación Las LF Las de AM Que son las MF Las de radio Las HF Las VHF Que son las de Televisión en AM VHF En televisión Porque bueno Hay que recordar una cosa La televisión Antes De que fuera digital Y antes De que nos las Transmitieran por cable Nosotros utilizábamos Dos bandas Usábamos una banda FM Y una banda en AM En la banda FM Enviábamos Una parte Que era el sonido Y en la AM Mandó un adelanto O si no se cortaba El video Y continuaba Luego tenemos Las bandas Que están en el espacio Que son las SHF Que son microondas Y ahí también Entran las microondas Que tienen que ver Con la comunicación A varios años Luz de la Tierra ¿Cómo nos damos cuenta De eso? Bueno y ahí fue cuando Yo tengo Mi amigo acá Se llama Tomás Tomás y yo Estudiamos juntos Electrónica En la Universidad Tecnológica Ya hace muchos años Y también nos graduamos Juntos de ingeniero Tomás me dijo Que en la empresa Donde él estaba trabajando En la CEP Esto Tenían una sonda Donde querían ver Todos los diferentes Espectros De radiofrecuencias Que estaban causando Distorsión En la ciudad Y esto Lo han ido colocando En todas partes Ese tipo de frecuencias Cuando uno tiene un equipo De radiotelescopio Ella también va a entrar Porque recuérdense Que las antenas No discriminan Y ese tipo de radiación Entra también En la frecuencia Y al entrar en la frecuencia Pues tenemos ese problema Aquí también vemos Otra Otra gráfica Vemos que esta gráfica Está más accidentada Probablemente La gráfica Disminuyó Para el momento En que vino la pandemia Porque la sonda Nosotros la instalamos En Creo que En Septiembre O Agosto Del 2019 Y la retiramos A finales Del año pasado Entonces la data Que está allí Nos sorprendió Bastante Pues Apenas que empezó La pandemia Muchas de las radiofrecuencias Empezaron a desaparecer Hasta que llegó un momento En que solamente estaban Las de telecomunicaciones ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno Que Donde no hay nubes Donde No llueve Porque ese es otro problema Las gotitas de agua Interfieren con las microondas Aquellas personas Que han tenido Skype O que han recibido Internet satelital En algún momento Se han dado cuenta Que cuando cae Un fuerte aguacero Las microondas Se alteran Entonces al alterarse Estas microondas Pues Se pierde el internet Se pierde La señal de Skype Sale muy Nublada Y estamos hablando De que Skype Es vía satélite Así que Es casi lo mismo Viene una frecuencia Fuera de nuestro planeta Llega hasta una antena Y la antena Trata de 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 Volver a formar La onda Porque acuérdense Que esa onda Adentro Lleva Ella es una portadora Ella lleva una señal digital O una señal análoga Dependiendo del tipo Pero como ya estamos En la era digital Las señales análogas Han estado desapareciendo Y Me imagino Que todos los satélites Que están funcionando Ya están funcionando De forma digital O los poquitos Que quedan análogos Pues Se quedarán análogos Y Por eso es que Este tipo de antenas De radioastronomía Se ponen En lugares Como por ejemplo Hawaii El desierto De Nuevo México Algunas en México Otras se ponen En islas Muy remotas Y en este caso En el desierto De Atacama, Chile En Chanatore Que es una Llanura Altiplánica Que está 5100 5200 metros De altura Donde Las frecuencias Del hombre No llegan Y Básicamente No hay ningún tipo De distorsión En la señal Y Ahora sí Voy a Empezar a leer Las preguntas Esto No sé si ahí Me ayuda Eduardo Con las preguntas Para ir Respondiéndolas Yo tengo una pregunta Ok ¿Es posible hacer astronomía Aquí en Panamá Incluye en el clima Que tenemos? Ok, mira Nada es imposible Pero El tema Es que Por ejemplo Si tú quieres hacer Una radioastronomía Solamente Como para Para ver Por ejemplo El Sol La Luna Júpiter Venus Que si se prestan Para utilizar Una antena pequeña Entre 90 centímetros Y 1 metro 50 Tú podrías Sacarle la campanita De Gauss A cada uno De ellos La de Júpiter Y la de Venus Saldrían muy pequeñitas Si utilizas Una antena De 1.5 metros Saldría muy pequeña Ya si tienes acceso A una antena Mucho más grande Es muy probable Ay, claro Comprar El LBN Especial Para el tamaño De la antena Que la verdad Es que no tengo Conocimiento De cuánto Vaya a costar Tú podrías Hacer radioastronomía Planetaria Lunar Y solar Yo lo personal Nunca Me he sentado A ver temas Que tengan que ver Por ejemplo Con estrellas Pero puede ser El caso De que por ejemplo Con una antena Más grande Puedas ver La campanita Muy pequeñita O una pequeña Fluctuación En la gráfica Yo realmente No recomendaría Hacer radioastronomía Ya de objetos Muy lejanos Porque no vas a obtener Un resultado Y esto va a ser Lo mismo que pasa Con los Que le gusta La astronomía Se compran Un telescopio De 5 pulgadas Reflector Comienzan a ver La luna De repente Ven Júpiter De repente Ven Saturno Y un día Alguien les dice Oye pero yo tengo Uno de 10 pulgadas Y veo Un ejemplo Veo Urano Entonces este Corre Y se compra Un telescopio Más grande Y entonces Después aparece Otro que tiene Un telescopio Más grande O ya no puede Ver algo Entonces Al final Lo que vamos a hacer Es que Vamos a estar Comprando equipo 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 Y es mejor Que si Es mejor Tratar la Radiastronomía En Panamá Como Simplemente Un experimento Experimentamos Con el sol Con la luna Algunos planetas Y bueno Ya vamos a pasar A otro tema Porque No creo que vayan A avanzar más de allí Al menos de que logren Conseguir Una antena Mucho más grande Y invertir Mucho más dinero No sé si había Alguna otra Otra pregunta Aquí veo Que hay una Que dice ¿Cuánto cuesta Montar una antena Sencilla Para captar Señales Del espacio Exterior Supuestamente Entre más sensible La antena Más cara Pero De cuánto Estamos hablando Bueno la verdad Es que Aproximadamente No sé Cuál sería El precio Lo que sucede Es que aquí Uno tiene que hacer Una serie De cálculos Y preferiblemente Que la antena Sea una antena Parabólica Ligera Por el tema Que les acabo De decir Porque si no Vamos a quedar Como Como hacía El radiotelescopio Arecibo Montaron una antena Gigantesquísima Dentro de De una montaña Un volcán Y entonces Movíamos Era el secundario Donde estaba El LBN Y el Y el plato Reflector Se quedaba Quieto Entonces La estrella O lo que pasara Enfrente de él Era lo que se captaba Entonces No es solamente El tema De la antena Porque con una antena De un metro cincuenta Usted puede hacer Todo lo que le acabo De decir Puede hacer Júpiter Venus La luna Y el sol Pero yo Exactamente No sé Hasta Por ejemplo Eh Qué es lo que Realmente Quiere hacer Ahí pregunta Alguien Acá se ve El radiotelescopio Bueno No sé A qué se refiere Con que se ve El radiotelescopio Luego vemos La radioantena No es suficiente Por sí misma Es necesario Software Claro Esto Hay una parte Electrónica Dentro del software Como dice acá El compañero Y esa parte Lo puede hacer Un equipo Con un DCP ¿Qué es un DCP? Un DCP es un procesador Digital de señales Que es un circuito Integrado Y este circuito Integrado Lo que hace Es que él convierte Las señales de análoga A digital Para entonces Utilizar algún tipo De software De procesado Ustedes de repente Pueden conocer mucho Algunos incluso Podrían utilizar Hasta MATLAB Siempre y cuando La señal análoga Haya sido pasada Digital Y esa señal digital Usted la guarda Dentro de su De su disco duro Y utilizando Lenguajes de programación Como Python MATLAB O otro tipo De lenguajes de programación Podría Procesar Esas señales También Esto Necesita Un equipo Que Agarre la señal Del LBN Y la pase A la computadora Porque Si usted elimina La computadora Tendría que tener El DCP Y hay de muchas marcas National Instrument Tiene el suyo Snyder Tiene el suyo Y todo el mundo Pero lo más barato Ahora mismo Sería utilizar Una computadora Y utilizar Un software Dentro de la computadora Carlos Disculpa Hay que otra Pero dice ¿Sería posible Montar una tesis De estudiantes Basado en señales Detectadas por una antena Y software Baratos? Si se puede Pero Esto De hecho Ya estaba leyendo La pregunta Si se puede Pero tienes que Ponerte una delimitación Por ejemplo Si lo vas a hacer En Panamá Tú sabes que Cuando vas a hacer Una tesis Tú tienes que Tener una delimitación Y la delimitación Que tú vas a tener Es Número uno La cantidad De frecuencias Que hay en Panamá Son muchas Porque Panamá Es un país Metropolitano O sea Tenemos mucha frecuencia Y aunque usted Se vaya al lugar Más recóndito De Panamá Siempre va a encontrar Ese fondo De ruido Generado Por la electrónica De nuestra propia Civilización O sea De nuestro propio país Con el cual Nos comunicamos Comparar Y cargar Porque la vas a tener Que cargar A diferentes lugares Para hacerlo Y Si puedes Comprar un LBN Y también El DAT O sea El convertidor Análogo digital O sea Ahí tendrías que hacer Una cotización Yo no te podría Ayudar con eso Porque ahorita mismo La verdad es que No estoy muy metido En los precios De esto Probablemente Puedas conseguir Una antena De segunda Porque las antenas Parabólicas Están siendo Ya desechadas Desde mediados De la década Pasada Como el 2005 2006 Muchas empresas Han estado Deshaciéndose De este tipo De antenas Y las pocas antenas Que tú ves ahí Son las antenas De Skype Y de estas compañías Que te dan Televisión por cable O que te dan Por ejemplo Telefonía Y televisión por cable Y son antenas Que están entre Los 70 centímetros Y los 90 centímetros Para La posición geográfica Que tiene Panamá En otros países Tú vas a ver Que las antenas Son más grandes O son más pequeñas Pero la función Es la misma Es por nuestra posición Otra pregunta Carlos ¿Qué fenómenos Espaciales Interesantes Emiten Ondas de radio Cerca a la tierra Aunque ya tú Contestas la pregunta Que podamos detectar Con una antena Barata Ok Las más Sobresalientes Son el sol Y de hecho Hacer radioastronomía Con el sol afuera Es un poquito Como complicado Si se puede Pero Mientras que tú Estás apuntando Hacia la misma dirección Donde está el sol El sol Créeme Que te va a inundar Con todas las radiofrecuencias Que tiene La luna Júpiter Venus No Creo Que vaya a salirte Algo con Saturno Pero Podrías hacer el intento Y decir Bueno Esto Intentamos con una antena De dos metros Si usted agarra Y desarma una antena De dos metros Le cabe fácilmente Dentro de un automóvil Y se la puede llevar A un lugar Bastante Alejado En el cual Podría hacer algo Pero al final El resultado Que usted va a tener Va a ser Esto Una campana De Gauss Con ciertas No las va a tener Esto Perfectas Como esta Que está aquí En la imagen Déjenme buscarla No le va a salir Perfecta Obviamente Va a tener Mucho ruido La antena Digo La 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 campana De Gauss Le va a salir Con mucho ruido Pero ya usted va a saber Que por ahí Le pasó el sol O le pasó la luna Y probablemente Este mismo tipo De gráfica La pueda tener Con Júpiter Y con Venus Pero muy 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 pequeña Muy pequeña Gracias La última pregunta Que pregunta Joaquín Es ¿Cómo afecta el sol Los proyectos De radioastronomía? Bueno Así como Los proyectos De astronomía Y De radioastronomía O sea como Los proyectos De astronomía Son O sea nosotros Cuando el sol Está afuera Solamente podemos Ver el sol Esto Creo que nuestro amigo George Ha logrado ver Venus En muchas ocasiones De día Pero esas son cosas Bastante Inusuales Tiene que ser Persona que tenga Experiencia Manejando equipo De telescopio Pero el sol Irradia En casi Toda la frecuencia Entonces Ahorita mismo El sol No está tan activo Tiene muy pocas Manchas solares Pero el sol No permitiría Que nosotros Pudiéramos tener Una buena Radioastronomía Mientras que el sol Esté afuera Cuando el sol Se está Solo de Panamá Estoy hablando ya A nivel A nivel mundial Y Y es mejor Hacer la radioastronomía Cuando ya el sol Está bajando O antes de que El sol Empiece a salir Para que las frecuencias Del sol No intervengan Con Con las frecuencias Que nosotros Vamos a recibir De otro tipo De Equipo Si es posible Hacer radioastronomía Con el sol Afuera Si 76 antenas Y cada antena Es de 13 metros De diámetro Y la ventaja Que ellos tienen Es que esas antenas Las pueden movilizar Las pueden cambiar De posición Entonces Ellos tienen Muchas más probabilidades Que nosotros Pero planetaria O sea Por lo menos Los dos planetas Que he mencionado El sol y la luna Hasta ahí Ya después de ahí Pues si quieren Algo más serio Pues no Panamá no sería Un buen país Pasa lo mismo Con la astronomía Óptica Yo se lo tiendo A decir a casi Todos los socios De APA Yo agarro mi telescopio Lo meto dentro De una caja Sello la caja Le meto un desumificador Y todo lo que es Desde Junio Julio Agosto Septiembre Octubre E incluso Principios de noviembre No abro la caja Cuando ya llega Noviembre Abro la caja Veo si todo está bien Veo si todo está Funcionando perfectamente Si algo se me dañó Lo mando a comprar Si todo está funcionando Ya estoy listo En diciembre Y así funciona Por lo menos La astronomía Óptica Para mí Muchas gracias Carlos Creo que no hay más Pregunta Ni en YouTube Ni acá en Zoom Muchas gracias Por su participación Ingeniero Carlos Acerca de la radioastronomía Muy interesante La historia Y sus aplicaciones Esperamos que salga Un proyecto de tesis Con algunos de los estudiantes De acá De la Universidad de Panamá Vamos a pasar El control Al profesor Vicente Creo que el profesor Vicente Tiene el micrófono apagado Sí Sí Tiene el micrófono apagado Queríamos agradecerle A Carlos Al profesor Carlos Por su participación Y la contribución Que está haciendo A este proyecto Sí Sí se ve Ok Para recordar A todas las personas Bueno Generalmente Un panameño Y la FGAC De Panamá Que los invita A participar Y a Estar pendientes De estas diferentes conferencias Que se están dando Le agradecemos Su asistencia Y los esperamos A la una Hasta pronto Gracias